hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal prometí hacerlo y aquí lo tenéis el vídeo de la francia que va a terminar el partido hace nada hace cinco minutos empate a uno en un partido en el que francia ha sacado muchos suplentes croacia algún jugador importante faltaba también pero el partido sobre todo y hay mucho que comentar de este partido queda con queda marcado por esto el partido número 150 de luka modric con la selección croata 150 partidos seguramente el partido más importante que ha jugado con croacia fue ante francia precisamente la final de la copa del mundo de rusia que perdió la selección croata pero pero hoy se ha homenajeado a luka modric como merece porque es el mejor jugador croata de la historia por supuesto y eso que ha habido algunos importantísimos como por ejemplo davor suker como es boni mir boban pero para mí modric lo es lógicamente y bueno el partido ha dejado muchas cosas que quiero comentar no sólo de luka modric sino a lo de francia los suplentes que tal ha estado en cuncu que tal ha estado choameni que ha sido el único jugador que asoma como titular en el mundial que hoy ha sido titular y lo fue el otro día contra dinamarca mucho de comentar venga vamos allá bueno vamos allá amigos de mundo maldini quiero contaros antes muy rápido que mañana vais a tener un vídeo de brasil porque he visto ya los dos partidos que ha jugado brasil esta mañana jugado contra japón 0-1 gol de neymar de penalti y también el partido que jugó en seúl ante corea del sur que goleó brasil y quiero hacer un vídeo de los dos partidos de cómo estoy viendo a brasil y por qué tengo la sensación de que es un equipo que para mí es el principal favorito para la copa del mundo luego ya veremos qué pasa pero pero brasil está un nivel muy alto y quiero hablar bastante en ese vídeo de cómo está brasil y meter en el meter el bisturí en el laboratorio con los vídeos de con los dos partidos de brasil pero vamos a hablar de este croacia francia así ha salido la selección croata amigos de mundo maldini con libacovic en la portería con defensa de cuatro barisic del rangers por la izquierda con juranovic y luego ehrlich y vida ya digo que bastantes cambios con respecto al partido ante ante austria brozovic kovacic modric este sí que es un medio campo titular que a mí me parece que ha sido de lo mejor tampoco hemos visto una parte de modric y el kovacic ha tenido bastante más peso en el juego que luka modric y luego mayer por la derecha con brecalo por la izquierda y budimir arriba bastantes suplentes también arriba incluso pero bueno la verdad que croacia ha hecho un partido bastante interesante que lo vamos a comentar aunque le ha faltado profundidad la selección francesa con muchos suplentes nada que ver con el equipo que vimos el otro día con mañán del milán en la portería porque ha hecho una gran temporada por cierto pavar saliva kim pembe y diñe gran gran central saliva por cierto choameni y genduzzi lo más importante es que ha pasado defensa de cuatro francia hoy venía jugando con defensa de tres y ha jugado con cuatro ha probado un equipo bastante alternativo y además un esquema nuevo choameni y genduzzi luego rabiot por la izquierda que no ha estado mal ha hecho el gol además ya vi por la derecha muy muy desaparecido ben yeder y en cuncu los dos de arriba a ver ben yeder ha hecho la jugada del gol del gol que marca rabiot y en cuncu ha participado bastante ha recibido bastantes patadas por cierto en cuncu en un partido que por momentos croacia se ha empleado con con bastante dureza bueno quiero comentar varias cosas del partido el partido no ha sido bueno el partido ha sido bastante lento en muchos momentos incluso bastante aburrido en otros momentos pero ha dejado muchos detalles muy interesantes el primero choameni choameni a ver si me da tiempo mañana y hacemos también otro vídeo metiendo en el laboratorio el partido de choameni ya que está muy cerquita del real madrid yo sé que os interesa mucho que que os hable de él ha jugado como pivote interesante porque en vez de jugar en cuatro con tres en el medio ha jugado con dos en el medio digo como suele jugar en su equipo el monaco ha jugado con dos en el medio hoy y casi casi como único medio centro porque genduzzi se iba bastante más arriba y rabiot se pegaba mucho a la banda izquierda que realmente ha sido un 4-4-2 muy claro de francia y a mí me ha gustado choameni ha recuperado muchos balones ha distribuido bastantes balones y creo que ha perdido muy poquitos y creo que hemos visto un poco la versión de choameni no tan llegador como puede ser en otro momento jugando como único pivote porque tenía genduzzi que llegaba más pero pero sí que me ha parecido un buen partido de choameni una vez más veremos qué pasa estos días porque parece que el madrid va a subir un poco la oferta por lo demás bueno este es diabí que ha aparecido bastante poco diabí puede jugar como carrilero yo pensé sinceramente que iba a jugar con tres centrales con pavar saliba y kim pembe y que va a meter a diabía diñe como carrilero pero hace una defensa de cuatro bastante clara porque quería tener a diabí cerca del área es un jugador con una gran punta de velocidad con mucho desborde y luego en cuncu que ha acabado jugando de nueve cuando se ha marchado a ben yeder ya ganando con francia 0-1 a mí me ha gustado es que me gusta mucho en cuncu me parece de los jugadores que mejor temporada han hecho en toda europa sinceramente en cuncu es que francia sigue acumulando futbolistas de de primerísimo nivel para para esta lista de chance para el mundial que va a ser de una tremenda complicación y de la tremenda complejidad me ha gustado mucho cómo se ha movido arriba y la verdad que creo que es un futbolista que lógicamente la posición por detrás de los dos puntas que son mbappé y benzema es para antoán griezmann pero yo creo que como griezmann no mejora el nivel hoy ha salido la segunda parte y tampoco ha estado bien como no mejora el nivel empieza a peligrar seriamente ya veremos por quién pero empieza a peligrar la posición de griezmann en el equipo aquí tenemos otra vez a su amenilla aprovecho viendo a kovacic para decir lo que ha hecho croacia croacia ha sido un equipo bastante replegado por muchos momentos gran trabajo de brecalo y de mager en el en el centro del campo en defensa ayudando a varicic a juranovic a los laterales ha tenido mucho vida por cierto ha pegado varios varias tarascadas una tremenda pero tremenda en cuncu que pudo ser bueno incluso más que amarilla la verdad esa entrada y luego si brozovic bastante entre los centrales modric hoy ha participado menos ha participado bastante menos hizo que el ritmo no era muy alto le podía beneficiar pero no ha participado tanto y si me ha gustado algunos momentos de kovacic llegando desde segunda línea y llegando un poquito más al ataque kovacic luego es verdad que conoce ha mejorado con los cambios entró pasalic entró kramaric que hizo el gol de penalti y al final poco a poco la selección croata yo creo que fue mejorando y en la segunda parte yo creo que mereció el empate sinceramente francia tuvo alguna alguna clara esta es una de en cuncu el gol es el gol es una gran jugada de ben yeder que recibe de espaldas se gira y a partir de ahí es un jugador ya que te mete el pase de gol perfecto y el pase que fue para rabiot que luego definió de maravilla de verdad rabiot una definición perfecta tenemos a ankunku y a modric este es el momento en el que por cierto a luca modric le entregan esa esa camiseta con el número 150 que barbaridad un día podemos hacer un vídeo analizando la trayectoria de luca modric en la selección croata porque es porque es espectacular esta foto que he puesto por cierto no es de hoy porque no está barán no sé por qué se me ha colado esta foto amigos del mundo maldini yo creo que esta foto es de la final del mundial si no me equivoco puede ser en fin se me ha colado esta foto que le vamos a hacer bueno este es este es ganduzzi con 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 kovacic a mí ganduzzi es un futbolista que también en el marsella ha demostrado su capacidad para jugar en varias posiciones y para abarcar mucho campo pero yo creo sinceramente que no no le llega para para optar la titularidad en la selección francesa hay que tener en cuenta que por ahí está pogba que acabará yendo al mundial seguro y por ahí está kante que acabará yendo al mundial para acompañar a choameni al que ya considero titular es sinceramente ya le considero titular a choameni este es budimir una de las ocasiones que tuvo porque tuvo una muy clara pero esta foto yo no para terminar el vídeo no con con benzema y con mbappé mirando los dos ahí en el en el banquillo vaya banquillo de lujo que tenía francia hoy ha decidido de sean sacar un equipo muy alternativo ha estado a punto de ganar el partido pero creo que croacia ha merecido el ha merecido el empate insisto por lo demás bueno rabiot es un futbolista del que quiero hablar para terminar amigos de mundo maldini ha hecho el gol yo es un jugador que no me termina de convencer del todo ahí está el gol de rabiot pero tengo que reconocer que en el tramo final de la temporada en la juventus y en algún momento es de la juventus y en este partido ha estado bien me parece una buena alternativa a los titulares yo creo que va a ir al mundial me parece una buena alternativa a los titulares por parte de 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 chams que yo creo que contará con él evidentemente mañana tenemos un partidazo aquí tenemos a choameni mañana tenemos un partidazo entre inglaterra y alemania alemania inglaterra se juega en alemania el partido por supuesto que vais a tener amigos de mundo maldini un vídeo en cuanto acabe el partido entraremos ya en territorio del suiz a españa voy a hacer ese vídeo de brasil mañana también analizando los dos partidos de brasil y también tengo un vídeo que os va a gustar con nuestra sandra riquelme la chica que lleva el fútbol femenino que se va a ir a la eurocopa en inglaterra que va a mandar muchos vídeos en el que me ha enseñado grandes grandes goles de fútbol femenino y la verdad que algunos tengo que reconocer que flipado he flipado con ellos y mañana vais a ver ese vídeo que yo creo que os va a gustar por cierto esta es la foto del penalti penalti que en principio no se pitó porque parecía fuera de juego pero finalmente al no ser fuera de juego la jugada siguió valió y es y fue un penalti que yo creo que era bastante claro y fue el empate de kramaric y más centrales que está sacando francia como saliva que es otro jugador fantástico por cierto la sub 21 ha ganado en armenia y también tiene un equipazo espectacular algún día vamos a hacer algún vídeo con jugadores sub 21 que me estén llamando la atención un abrazo amigos de mundo maldini chau 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 chau